Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente linda? Bueno, amigas y amigos, el día de hoy, pues vengo con otro tip de maquillaje, amigos. A ver, a ver, a ver, estamos en la sección de maquillaje con Jenny. Pues hoy vamos a hacer delineado de ojos. Así que, amigas, si te interesa aprender a delinear tus hermosos ojos, pues quédate hasta el final. Vamos con nuestro delineado de ojos, amigas y amigos. Así que, bueno, manos a la obra. Y primero que todo, pues yo utilizo este delineador de, no de escobilla, sino así de plumón, ¿sí? Es muchísimo como más fácil para delinear para una persona que va a aprender o está aprendiendo a delinear sus ojos. Es mucho más fácil que consiga un delineador de estos, de punta de plumón. Primero, yo, bueno, yo no lo dejo tan, tan húmedo. Siempre quito el exceso. Porque vamos a, primero que todo, vamos a hacer una línea delgada para hacer una guía. Y yo siempre empiezo desde el lagrimal hacia afuera. Bien, bien pegadito a la raíz de sus pestañas. Siempre voy, lo que hago en un ojo, lo hago en el otro, para que me vayan quedando igual. Ahí han quedado igualitos. Bueno, cuando yo quiero un maquillaje normalito, naturalito, pues simplemente hago esta línea. Estas dos linecitas en mis ojos y no más. ¿Sí? Así pueden dejar y se va a ver bien el maquillaje. Pero, pues, si usted ya quiere un maquillaje más llamativo, que remarque más, llame más la atención sus ojos, pues entonces siga con este siguiente paso. Bueno, luego de hacer nuestra primer delineado, sencillito, yo siempre, cuando quiero hacer lo más llamativo, pues hago la... Yo le llamo patica a la linecita que le hago aquí hacia afuera. Y vamos otra vez a hacer lo mismo, siempre quitando el exceso, el exceso de nuestro plumón para hacer líneas delgadas, amigos. Ahora, yo no lo hago desde esta punta, sino desde más adentro del ojo, más o menos desde por aquí, hacia afuera. Ahí hice ya la línea. Y luego, hago desde esta puntica hacia la punta donde termina el ojo para hacer un triángulo. Y ahora relleno. Tirando hacia adentro. Si la queremos más alargada, pues simplemente vamos a hacer desde donde la queremos. Más o menos desde aquí. Y vamos a hacer siempre tirando hacia adentro, pero no hacia el final del ojo, sino hacia el párpado, engrosando nuestra línea. Ahora empiezo con mi siguiente ojo. Ahora he terminado con mis dos ojos de hacer el delineado de la parte de arriba. Y pues así es como han quedado. Vamos a seguir con la parte de abajo. Bueno, con la parte de abajo yo sí no le quito tanto el exceso. La verdad, lo dejo más mojadito para hacer la parte de abajo. Porque yo delineo mis ojos en la parte de adentro del párpado, o sea por dentro. No me gusta hacerlo por afuera, aunque por afuera es para agrandar los ojos. Y comienzo de afuera hacia adentro. Bien pegado a sus pestañas, hacia la raíz de las pestañas. No hacia adentro, sino hacia la raíz de las pestañas. Así no les va a arder o no les va a llorosear el ojo. Por si son muy delicadas de los ojos. A mí me gusta llegar hasta el lagrimal. Porque me gusta más el delineado como árabe. Entonces me gusta llegar hasta el lagrimal. Que quede todo el ojo remarcado. En el lagrimal no lo hago tanto adentro, sino afuerita. Lo hago un poquito más afuerita. No tan adentro del párpado. Para que no nos vaya a llorosear nuestro ojo. Y se vaya a dañar todo nuestro maquillaje. Entonces siempre lo hago un poco más afuera. Y ahora voy a remarcar adentro, arriba, en la parte de arriba, perdón. Para terminar nuestro delineado. Por eso les aconsejo que utilicen plumón. Por si quieren hacer este maquillaje. Porque ya con los delineadores que traen escobillita. Pues siempre los pelitos les van a hacer cosquillitas. O les va a chuzar. Y pues les va a hacer llorar más rápido su ojo. Ahora vamos a terminar nuestro segundo ojo. Aquí cojo el delineador acostadito. No de punta, sino acostadito. Y hago hacia adentro. Para que me quede recto el delineado. Ya que aquí hay una curvita. Así. Hay una curvita. Entonces para que no vaya a quedar como si estuviera regado el delineador. Cogemos así hacia adentro para unir. Y hacer que quede recto. Bueno, por ahora hasta aquí hemos terminado nuestro delineado. Ahora si ustedes quieren profundizar más su mirada. Y que queden sus ojos más llamativos. Vamos a hacer delineado. También en la parte de adentro de nuestros párpados. En la parte de arriba. Para que quede todo, todo, todo negro. Y así ser más llamativo. Yo tengo dos lápices. Uno nuevo. Y uno ya pues está acabadito. Pero me gusta más este. Porque el viejito siempre pinta mejor. Así que vamos a hacerlo en la parte de adentro. También pegados a la raíz de las pestañas. Amigos. A la raíz de las pestañas. Entonces subimos un poco nuestro párpado. Y empezamos a delinear en la parte de adentro. De afuera hacia adentro. No es necesario de que lleguen hasta el lagrimal. Solo con que hagan la mitad del ojo. Queda perfecto. Bueno, la diferencia de delinear adentro. Es que sus pestañas se van a ver muchísimo más largas. Cuando las maquille. Porque se va a ver negrito. Desde la parte de adentro. Y pues sus pestañas se van a ver más alargadas. La mirada se va a ver más profunda. Y los ojos pues se van a ver más llamativos. Así que por eso les aconsejo. Si les gusta. Hacerse el delineado en la parte de adentro de su párpado. Ahora seguimos con nuestro segundo ojo. Siempre haciendo fuercita hacia la parte de arriba. Para que se una el delineado de arriba con el de abajo. Y pues ahorita hemos ya terminado nuestro delineado de ojos. A ver, espero les haya gustado. Y pues que si te gustó este nuevo tip para delinear tus ojos. Pues amigos o amigas. Pues suscríbase a mi canal principal. Que es de blog. De como yo vivo aquí en Turquía. Bueno queridos amigos. Espero que tengan un hermoso día. Y pues ahora si me despido de ustedes. Bye bye. Bye bye. Bye bye.